Sonsoneña estará en el departamento del Valle, representando al municipio y Antioquia en el certamen de la Caña y Azúcar. La joven, que también será la única representante del departamento de Antioquia, hace parte de la agencia local de modelaje Majo Agencia. Es muy significativo porque es la primera vez que voy a representar a Sonson y me siento súper contenta. Ha sido una preparación muy constante, las clases, todo dirigido por el director Omar Bustamante y ha sido una preparación muy bonita porque me he podido desempeñar mejor en ciertos temas que no tenía tanta experiencia. Mi familia me ha dado 100% todo su apoyo, ha sido muy bonito porque me han acompañado en todo el proceso. Para Tatiana es un reto participar en este certamen, ya que además de los requisitos propios de un reinado, debe tener conocimiento sobre la caña de azúcar. Me pueden apoyar por todas las redes sociales de Majo Agencia y Model, Instagram y Facebook. Yo los invito a todos los sonsoneños a que me apoyen por todas las redes sociales de Majo Agencia y Model y que me acompañen en este proceso. Este certamen de belleza de la caña y azúcar se realizará a mediados del año y contará con jóvenes participantes de todo el país. ¡Gracias por ver el video!